Las niñas. Había un problema para las niñas. Las niñas. Aplaudiendo a todas las niñas. Aplaudiendo a todas las niñas. Ok, ok. Las niñas somos la letra. No es cierto. No es cierto. Ayer un problema para los niños. Ok, chicos, alto, alto. ¿Qué pasó con el niño de hasta allá atrás? ¿Es marciano? No, sí, usted también. Sí, sí, o no es niño. Sí, porque recuerden que todos los que sean niñas de tutela, todos mis niños están... Otra cosa importante, chicos, no quiero que ningún niño esté paradito porque les tapan los diagrares. Sí, todos sentados, todos sentados. Sí, porque les digo a todos los maestros, a mis niños grandes, que recuerden que aunque no sea cojo niño, todos los niños. Aplaudiendo, señorito. A ver, fíjate, somos las mejores chicas. ¡Aplaudiendo a todas las niñas! ¡Aplaudiendo, no aullando! Porque aplaudan y aullan tus niños. Ok, ok. Amigo, ayúdanos. A ver, bueno. Que necesite... También el amigo de allá, ¿ok? Ok, muy bien. Aplaudiendo y aullando a todos los niños. ¡Aplaudiendo y aullando a todos los niños! ¡Qué pasa! ¡Aplaudiendo y aullando, no gritando! ¡Ay! Pues que aplaudan y aullan y tus griten tus niños. Ok. ¡Aplaudiendo y gritando a todos los niños! ¡Aplaudiendo y aullando! ¡Aplaudiendo y gritando! ¡Sí, vayas de lanzas! ¡Aplaudiendo y gritando! ¿Quién le va a la América? ¡Por los que se animan! ¡Técate! ¡A-mer-ica! ¡Muchira! ¡A-mer-ica! ¡Muchira! ¡Yo no fui! ¡Fueron ellos! ¡No me vete a este revista! ¡No, no, no! ¡Aven, arriba los chicos! ¡Fueron que le va a la América!